Hay que recobrar la seguridad y tranquilidad en Puebla para devolverle la confianza a los poblanos, manifestó el candidato gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, quien aseguró que solo con golpes certeros se podrá terminar con la delincuencia en la entidad. Al reunirse con pobladores de Acatzingo en la plaza principal, Miguel Barbosa señaló que en Puebla se reestructurarán los mandos policíacos para terminar con la percepción de colisión entre el gobierno y la delincuencia. Por ello, hizo el compromiso para que en 100 días se pueda cambiar la percepción de inseguridad en el Estado. Acá todo es comercio, todo es derivado del comercio y del trueque. Por eso se ha incrementado la violencia y los actos ilícitos. Aquí hay que volver a apoyar al campo, hay que hacer que el campo sea, como lo dice López Obrador, la principal fábrica de México. Hay que otorgar créditos, hay que otorgar jornales de apoyo a campesinos, a pequeños propietarios, a ejidatarios. Miguel Barbosa planteó regresar al municipio después de ganar las elecciones el primero de julio para presentar un plan regional que atienda de manera particular cada una de las necesidades de Acatzingo. Expresó que el movimiento de la coalición Juntos Haremos Historia cada día va creciendo con hombres y mujeres de calidad, de gran valía, comprometidos con los principios de honradez, transparencia, honestidad y con una visión política-social enfocada para quienes menos tienen.